Buenas noches amigos, el día de hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar acerca de las técnicas de seducción. Pero ante todo quiero pedirles que este programa sea llevado con mucho cuidado, que todo aquello que ustedes vayan a escuchar sea con la finalidad de evitar que más personas sigan siendo manipuladas y sobre todo que tengan consecuencias graves a nivel físico y a nivel emocional. Vamos a comenzar desde mis estudios, los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. Comencemos de una vez. Enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Buenas noches amigos, muchas gracias por estarme acompañando nuevamente, como todos los jueves, en una nueva emisión de Noche de Psicoterapia. Vamos a hablar acerca de técnicas de seducción. ¿Qué es la seducción? ¿Realmente funciona? ¿Existirá la seducción científica? ¿Qué está pasando con los seductores del Perú y del mundo? Existen estas academias regadas por todo lugar, pero ¿en algún momento nos hemos puesto a pensar en las víctimas? ¿Estamos frente acaso a algún delito? ¿Esta seducción forma parte de la naturaleza humana? Vamos a hablar de todo eso. Quiero que ustedes también compartan, que pregunten y bueno, pues vamos a hacer de esta noche una noche especial. Vamos a comenzar primero planteando un problema. Imaginemos que algún familiar, vamos a ponernos en este caso, que una sobrina, una hermana, de repente nuestra hija, un hijo tal vez, salga a alguna reunión y tenga una experiencia traumática. Se encuentre con una persona, ojo, no la conocía y de un momento a otro se ve involucrado en un acto del cual él no deseaba participar, pero participó. Entonces llega a casa mortificado y no hay manera de explicarlo y para él tampoco hay manera de denunciarlo. A eso apunta la técnica o las técnicas de seducción. Enviciar la mente de la persona de tal manera que la persona sea víctima, sea utilizada como un objeto sexual y luego no pueda denunciar. Entonces lamentablemente estamos viendo en las redes sociales infinidad de personas que están vendiendo estos cursos, sobre todo aprovechándose de algunas técnicas que forman parte de algunos cursos para engañar a las demás personas. Es decir, se están formando escuelas, academias, ellos llaman a esto academias, donde se les enseñan a los participantes cómo engañar al resto de personas, cómo engañar señoritas en una fiesta, cómo engañar adolescentes, con el único propósito de utilizarlos sexualmente. Entonces, ¿qué sería seducción? Y sobre todo aclarando, porque hace poco me mostraron un video de una persona precisamente de uno de estos que dan estos cursos de seducción y yo digo que no hay nada más atrevida que la ignorancia. Esta persona incluso ha osado agarrar un diccionario y él dice que el diccionario está equivocado, que la Real Academia de la Lengua Española también está equivocada, porque seducción no es lo que dice el diccionario, seducción es lo que dice él. Él dice, para mí seducción es un arte, es una disciplina, es levantar la autoestima y no hay nada más falso que eso. ¿Qué es la seducción? ¿Qué es seducir? Seducir es guiar, es encaminar a una persona a la cual se le ha separado el grupo, conducirla por el camino que al otro le conviene. Seducir es separar a una persona de su grupo para hacerla transitar un camino que lo lleva hacia un propósito personal, en este caso un propósito sexual. Entonces, por ahí nos damos cuenta que la seducción, escúcheme bien, tiene una finalidad altamente egoísta, una finalidad perversa y vamos a ver que incluso hay estructuras, hay trastornos que se relacionan a estos instructores de estos talleres, cursos de seducción y también a aquellas personas que están buscando esas técnicas de cómo aprender a seducir a los demás. Les dije al principio que voy a revelar algunas técnicas, pero sin embargo, ¿cuál es la finalidad? Que ustedes puedan entender cuál es el peligro que en ese momento hay en la sociedad, que puedan identificar qué técnicas, qué personas están utilizando este tipo de estrategias de repente para aprovecharse de alguna amistad o de algún familiar. Bien, entonces ya por ahí nos vamos dando cuenta que este seductor va a manipular, va a encaminar a esa persona, pero ¿a qué recurre? ¿a qué recurre el seductor? La seducción no es otra cosa que estafa, no es otra cosa que el engaño, el engaño es la mentira planificada. Esa persona se ha dado el tiempo de planificar ciertas estrategias, ciertas herramientas, ¿para qué? Para poder manipular a su víctima y conseguir el propósito que tanto desea. Es más, dentro de estos cursos, estas personas se van preparando, porque son talleres que van durando varios fines de semana y tienen bastantes pruebas. Y la pregunta aquí sería, ¿qué están haciendo nuestras autoridades que este tipo de cursos, este tipo de talleres se bombardea todo el tiempo por las redes sociales? Ojo, estamos aquí, miren lo que está sucediendo, estamos frente a un acto de violación, pero que la víctima no lo puede explicar. Pero estos seductores que van a planificar, que van a estafar a los demás, porque, ojo, el seductor va a vender una imagen, solamente una imagen, pero él no es así realmente. El seductor va a prometer, el seductor va a hablar muy bien de sí, va a sacar a relucir incluso cosas que él no tiene. Entonces, estos seductores han llamado a estos cursos un arte. Escúchenme bien, dicen que es el arte de la seducción. Y no hay nada bello, no hay nada hermoso, no hay nada precioso en manipular a una persona. O sea, no podemos llamar a estas técnicas de seducción arte. Pero sí también, esas técnicas están siendo vendidas como seducción científica. Tal vez porque estas personas han utilizado y siguen utilizando algunos conocimientos científicos. Cosas que la ciencia, incluso dentro de la salud mental, ha podido ya establecer a través del estudio de la conducta humana. Y estas personas que venden estos cursos se aprovechan de esas estrategias, se aprovechan de esas técnicas para darle un mal uso. Entonces, estas personas inseguras que van a buscar estos cursos también se dejan seducir por este nombre. La seducción científica. Si bien es cierto, están utilizando conocimientos, estrategias de la ciencia, pero el resultado de la seducción no es un resultado científico. Porque hasta el día de hoy no se ha podido medir los resultados. Es decir, que pueden aplicar las técnicas, pero no tienen el mismo resultado en todas las personas. Lamentablemente, lamentablemente, funcionan. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos funcionan. ¿Por qué? Porque se colocan en un estado de vulnerabilidad a la víctima y poco a poco les voy a ir demostrando a través de este programa qué es lo que va a pasar en la mente de la víctima. Ahora, ¿quiénes buscan estos talleres? Personas inseguras. Personas inseguras, que no se sienten competentes. Personas que tal vez tienen un mal concepto de sí mismas, que quieren recurrir precisamente a este tipo de engaños para poder aprovecharse de las demás personas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la mente de la víctima del seductor? ¿Qué es lo que quiere el seductor? Y miren por qué digo que la seducción no es un arte. Porque la intención de esas técnicas de seducción es generar una neurosis en la víctima. Es decir, que la víctima se vuelva ansiosa. Tan ansiosa, escúcheme bien, que la víctima va a necesitar del seductor. ¿Qué ha pasado? La víctima cuando se encuentra con el seductor es bombardeada. Es atacada y bombardeada con una cantidad de información, y no solamente de información sino también de contacto, que ya les voy a explicar cómo sucede esto. Imagínense que la víctima en ese momento al sentirse tan vulnerable ante el seductor, imagínense esto, imagínense, si ustedes son damas y los caballeros, imagínense, ¿no? Los caballeros son una dama y las chicas, imagínense a un hombre seductor. Un hombre que tiene esa capacidad de llegar, de imponerse, de llamar la atención. Pero imagínate que una vez que llama a tu atención, una vez que ha captado tu atención y tú te sientes atraída hacia esa persona, imagínate que en ese momento esa persona te desaprueba. Esa persona te ataca y así como te ataca te va premiando. Se va a desatar en ti el instinto de supervivencia. Ojo, aquí estamos jugando con una parte muy antigua de nuestro cerebro, que tiene que ver con el instinto de supervivencia. Es más, esta gente manipuladora que también utiliza técnicas de venta, apuntan hacia esa parte tan antigua de nuestra manera de procesar la información que tiene que ver con los instintos. Si ustedes se dan cuenta, las técnicas de venta van guiadas a desatar, ¿qué cosa? El instinto del comprador. Porque lo someten a cantidad de pruebas, de preguntas, que la persona dice, yo necesito este producto. Esa misma técnica la van a usar estos seductores. Entonces, la víctima al sentirse vulnerable va a depender del seductor para poder sobrevivir. ¿Y qué está pasando en la víctima, en la mente de la víctima? Porque se ha activado una zona de dolor por exclusión. Ante todo este ataque, ante esa mirada, esa sonrisa y de repente esa desaprobación, se activa una zona de dolor por exclusión, por rechazo social en la mente de la víctima. Lo cual, inmediatamente, la va a poner ansiosa. ¿Por qué? Porque la mente da una orden a todo el cuerpo y empieza a generar mayor cantidad de cortisol. Entonces, cortisol es la hormona del estrés. Va a poner a la víctima muy ansiosa. Y sabemos muy bien que grandes cantidades de cortisol en el organismo pueden generar incluso confusión. Y por otro lado, ante todo este ataque, también va aumentando la cantidad de testosterona en el cuerpo. La cual va incluso a incrementar el deseo. Entonces, qué importante es conocer que las técnicas de seducción se están utilizando para viciar la mente de la persona y para llevarla a un fin totalmente egoísta e insano. ¿Cómo sería el perfil de un seductor? Comenzando, escúchame bien, comenzando que el seductor es un perverso. ¿Ya? Necesita, para obtener el goce, el disfrute. ¿Qué? Necesita, este seductor, utilizar a la persona como un objeto y convertirla en un fetiche. Este perverso, este seductor, es fantasioso, escúchame bien, es una persona inmadura, fantasiosa, con una pobre conciencia de la moralidad. Estamos aquí ante un niño majadero, extremadamente fantasioso, con una pobre conciencia de los valores morales. Lo cual va a hacer que tenga unas ideas limitadas sobre las relaciones sexuales. Confundiendo lo que es enamorar con engañar y el placer con el sufrimiento del otro. Entonces, este inmaduro, capuchoso, egocéntrico, que no ha vivido la experiencia de una norma, va a tener una idea totalmente distorsionada de lo que es tener una relación de pareja. Más allá de las fijaciones que vaya a tener desde la infancia por diferentes experiencias. Ahora, el seductor va a violentar psicológicamente a su víctima. ¿Y por qué decimos que el seductor va a violentar psicológicamente a la víctima? Porque sin humillación no hay perverso. Miren, el perverso humilla a la víctima. ¿Y qué es la violencia? ¿Cuál es la fantasía de la violencia? Humillar. Es un ataque con fuerza a la violencia, es un ataque con fuerza físico o psicológico con la fantasía de humillar. ¿Y qué pasa con el perverso? Sin la humillación no existe el perverso. Por lo tanto, todo seductor, todo perverso es violento. Ya tiene esa fantasía. ¿Y por qué creen ustedes? Y esto incluso ya está redado en las redes sociales, algunos cursos, videos que dicen haz esto y te seguirá. Humíllala y te amará. Hay otro curso que el otro día estaba por ahí que decía hiere su ego y te amará con locura. Oye, estamos hablando de humillación, estamos hablando de herir la mente de esa persona para que lo siga, para que lo ame con locura. Entonces, aquí no se puede negar el acto de violencia. Es una violencia psicológica a la cual la víctima va a ser sometida a través de un ataque sistemático, de un ataque bien estudiado. ¿Por qué? El seductor le lleva ventaja a la víctima. El seductor se preparó. Se preparó para eso. Y lo desleal, lo inhumano incluso de todo esto es que va a elegir precisamente a la persona que él vea como vulnerable, como frágil, como débil. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Por otro lado, dentro de este perfil, de este perfil de los seductores, también se ha visto que muchos de estos instructores de técnicas de seducción son narcisistas, ya tienen un gran problema en su egocentrismo, y algunos de ellos intentan esconder su orientación sexual, haciéndose pasar por expertos. Y hay otros que son misóginos y que utilizan esta formación de supuestos seductores para extender su odio hacia las mujeres. Entonces, vamos a encontrarnos también que dentro de estos seductores y estos estudiantes de las técnicas de seducción hay una marcada ausencia de la culpa y la vergüenza. Y cuando hay ausencia de culpa y vergüenza, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? A los psicópatas. Escúcheme bien. Hay un rasgo marcado de psicopatía dentro de estas personas por la ausencia de culpa y vergüenza. Y a esto le estamos sumando una estructura perversa. Aquel que para disfrutar necesita envolver al otro en sufrimiento, en culpa o en lujuria. Ahora, estas personas que van también a estos cursos, a estos cursos de seducción, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué quieren seducir a otra persona? Porque constantemente están reviviendo los traumas de su infancia. Y es la víctima que él elige quien se va a llevar el dolor de sus traumas. Así, él siente que abusando de esa persona se va a liberar de todos sus complejos. Imagínense, si es una persona que trae sufrimiento desde la infancia, si es una persona que trae complejos y ha vivido mortificado hasta su etapa adulta, imagínate cuando ve a una víctima y él ya sabe cómo liberarse porque así le enseñaron en esos cursos, va a volcar todo su odio, todos sus complejos sobre la víctima. Es más, va a tratar de humillar tanto a la víctima como lo humillaron a él. Esta persona que quiere seducir al otro, que quiere estafar emocionalmente a la otra persona, tiene dentro de sí sentimientos de rechazo muy graves, muy profundos, que le originaron en su infancia. Es decir, el seductor quiere ser amado sin amar. Esta es una fantasía que tiene el seductor a través de un abandono emocional en su infancia. Él quiere que la otra persona lo ame, que la otra persona dé señales de amor por él, pero él no quiere amar porque son muy crueles incluso cuando llegan a conseguir lo que tanto querían. Dejan a la persona llorando, dejan a la persona humillada y este seductor perverso es un renegado. ¿Y por qué decimos que el seductor perverso es un renegado? Porque cuando le hace el daño a la víctima, él va a negar la humillación, el dolor que vivió en su infancia. Es decir, toda su vida trató de negarlo y ahora lo vuelve a negar a través de su víctima. Por eso es un renegado. Lo va a negar doblemente. Y como se los dije hace un momento, en muchas ocasiones estos seductores van a buscar una víctima que les recuerde a él y van a volcar todo su odio, toda su culpa, toda su vergüenza. Es más, cuando se estudia el perfil del asesino, de estos asesinos en serie, ¿a qué conclusión se ha llegado? Que en muchos casos la víctima que ellos eligen les recuerda una etapa de su vida, les recuerda a ellos cuando fueron humillados, golpeados, abandonados. Entonces, se odia a través de la otra persona, se quiere aniquilar a través de la otra persona. Entonces, no hay nada de bonito, no hay nada de arte en esto de la seducción. Ahora, todo, todo perverso, toda persona que manipula al otro tiene graves sentimientos de inferioridad y lo único que está buscando es tener poder. Se siente tan pequeño, se siente tan poca cosa que necesita engañar, necesita exafar. Y vamos a ver, hay tipos, hay algunos tipos de seductores, ojo, ojo con esto, estos seductores, vamos a dividirlo en algunos grupos. Hay unos seductores que son, que van a estos cursos por curiosidad, hay personas que de repente les llamó la atención, hay adolescentes que ingresan a estos talleres, se han visto videos donde hay adolescentes escuchando tanta tontería que dice esta gente, pero también tenemos a esta persona que va a intentar conocer todas estas técnicas porque tiene bien marcado un rasgo machista. Este machista frustrado, escúchame bien, que se cree superior a las mujeres, porque ese es el machista, el machista tiene un conjunto de ideas que le hacen creer que él es superior a las mujeres, entonces, ¿qué hace? Como no ha tenido la oportunidad de hacer vivir esa creencia que él tiene, va a buscar información para ver cómo puede dominar. Tenemos también a este seductor misógino que va a buscar esas técnicas, ¿por qué? Porque odia a las mujeres, el misógino odia a las mujeres y quienes odian a los hombres las misándricas, entonces, el misógino o la misándrica va a aprender esas técnicas con la única finalidad de humillar a la otra persona y aniquilarla psicológicamente. Pero tenemos también dentro del perfil de estos seductores al grupo de los antisociales. Al grupo de los antisociales donde se carece de culpa, se carece de vergüenza y aquí tenemos a un psicópata pero lo vamos a dividir en dos grupos. A un psicópata neurótico. ¿Cómo sería este psicópata neurótico? El psicópata quiere parasitar, quiere algo y lo va a conseguir y va a trepar. Ojo, va a escalar, va a hacer lo que sea y lo va a conseguir. Pero este psicópata neurótico, escúcheme bien, está lleno de dudas con respecto a quién es. Esa persona tiene una gran inseguridad en su yo. Es una persona que incluso sufre de complejos y tenemos a ese seductor, a este psicópata neurótico que sería un tanto complaciente. Pero este neurótico, este psicópata neurótico juega a ser perverso porque también es una fantasía que él tiene. Entonces, estas personas con baja autoestima, estas personas con inseguridades porque de repente en su hogar fue maltratada y por ahí tiene ese rasgo bien marcado que lo lleva por el camino del psicópata, ojo, va a utilizar estas estrategias. Pero tenemos también un psicópata perverso. Miren, el psicópata neurótico es más complaciente, está callado, tiene miedo a veces para relacionarse en algunos momentos porque así lo han descrito algunos autores, pero el psicópata perverso, el psicópata perverso que sí sabe qué es lo que quiere y que elige a la víctima como un objeto para saciar su necesidad, la va a convertir inmediatamente en un fetiche. Y este perverso, escúchame bien, quiere humillar a la víctima. Entonces, tenemos un psicópata perverso que va a utilizar la violencia para llegar a su fin. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la base de la seducción? La manipulación. Y nuevamente nos vamos a este punto. Manipular es considerar a la persona como un objeto porque el manipulador se siente más inteligente que la otra persona. Es decir, para el manipulador la otra persona no debe pensar, no debe sentir y mucho menos debe actuar. Y el manipulador tiene una triada oscura. es maquiavélico, es narcisista, tiene ese rajo marcado de los psicópatas. Y para ti que vives en Lima, Perú, puedes llegar a mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, un espacio diseñado para ti, un espacio donde vas a poder trabajar aquellos problemas que tienes, vas a poder reforzar tu autoestima y superar algunas heridas que en algún momento hayas podido sufrir. La atención es de lunes a sábado previa reserva. Tienes que llamar al 9957-22178 o también enviar un mensaje por WhatsApp para que te envíen toda la información. Recuerda que todo es previa cita. Así que te espero en mi consultorio aquí en Lima, Perú. Toma nota, por favor. ¿Cuáles serían las técnicas de seducción? Vamos por partes porque hay un área dentro de estas técnicas que tiene que ver con generar interés. ¿Ustedes se acuerdan de los psicópatas? ¿Qué es lo primero que hace el psicópata? Miren, ya eligió a su víctima el psicópata. Desde hace mucho tiempo hizo un seguimiento a su víctima porque el psicópata no va a parasitar a cualquier víctima. La víctima debe tener algo que él necesita. Entonces, estos seductores perversos con esos rasgos psicopáticos eligieron a la víctima. Estuvieron un rato en la fiesta y dijeron ella es, ella o él es. Entonces, dentro de la técnica para generar interés ¿qué les enseñan a estas personas? Hacerse notar en el grupo. Tienen que despertar el interés de las personas. Presumir sutilmente de algo. Tienen que ser muy amables, carismáticos, deben tener iniciativa y sobre todo deben hablar, ojo, de algo que le interese a la víctima. Especialmente les enseñan generalidades. Habla de música o también habla de logros. Aunque el seductor no tenga esos logros, pero va a mentir en ese momento y va a decir que tiene tal cosa, va a decir que viaja constantemente. Ese seductor se muestra encantador. Es algo así como un príncipe o una princesa que llega a la reunión. Se muestra encantador e inteligente como los psicópatas. Esto también les enseñan, les dice apréndete algo y habla solamente de eso. Demuéstrale que eres experto en tal cosa. Entonces, una de las estrategias es aprenderse algo, algo de memoria y lo van a utilizar con todas sus víctimas. Y luego de eso, cuando han llamado la atención del grupo y la atención de esa persona, ojo, les enseñan a darle un trato neutro a la víctima. ¿Qué le dicen? Háblale a la víctima, háblale a la persona con la cual vas a conectar, a la persona que vas a seducir, sin demostrar ningún interés, ningún interés sexual, amoroso, dale un trato neutral, como si no te importara, como si estuvieras hablando con cualquier persona, es más, como si estuvieras hablando con una persona de tu mismo sexo. ¿Qué está pasando con esto? Miren, y le dicen, trata de premiar a otros que estén en el grupo, a otros que sí sean afines a ti, a otros que se estén aplaudiendo todo lo que tú dices con ellos. Trata de demostrar que tienes mayor empatía. ¿Por qué? Porque en ese momento la víctima comienza a sentirse en desventaja y se activa esa zona de dolor por exclusión. Eso la va volviendo un tanto neurótica, un tanto ansiosa. ¿Y qué es lo que va a aparecer aquí? Una indefensión aprendida. La víctima aprende a no defenderse. ¿Por qué? Porque hay un ataque muy sutil que ni siquiera la víctima se está dando cuenta. Y dentro de este trato neutral, escúcheme bien, hay un punto importante y les dicen, muéstrate inmune a su belleza. Y aquí hay una técnica que ellos utilizan a la que llaman siempre apunta alto. Es decir, los preparan mentalmente, les dan unas tareas para que ellos se imaginen conversando, caminando, haciendo infinidad de cosas con una persona extremadamente guapa, con una persona muy talentosa. Ellos se pueden imaginar de repente estar con un artista y día y noche están haciendo esto. Incluso les mandan a hacer una técnica frente al espejo como si estuvieran hablando con esa persona. Para lo cual su mente ya está preparada. ¿Para qué? para no reflejar vamos a decir ninguna reacción ante la belleza de la otra persona. Pero también como la víctima ya ha sido neutralizada con esto. Imagínate una persona que vaya bien peinadita, bien perfumadita y que la trate como a cualquier persona. Incluso en algún momento hasta le hacen algunos desplantes, las dejan con la palabra en la boca para luego por momentos conectar con la víctima. ¿Y cuál es la técnica en la mirada? Es una mirada fija y una sonrisa amical. O sea, una contradicción, una mirada de depredador, una mirada fija como si ingresara dentro de ella pero a la vez una sonrisa amical que por ahí le va diciendo confía en mí. Y hay una rama de la ciencia que se llama proxímica. Esta también es otra técnica que utilizan ellos y que miren cuánto tienen que hacer las autoridades. ¿Cómo es posible que estas personas utilicen las técnicas que utilizan conocimientos científicos para estar seduciendo o para estar engañando personas? Hay una rama de la ciencia que se llama proxémica. ¿Qué dice esta rama de la ciencia que se llama proxémica? Que la persona tiene un espacio íntimo proxémica estudia el espacio de interacción. Te dice que tú tienes un espacio íntimo que va desde tu piel hasta unos 40 centímetros 40-50 centímetros aproximadamente donde solamente ingresan tus íntimos. Tu familia, tu pareja, tus hijos. Aquella persona que tú quieres la abraza, te puedes sentar al lado de esa persona, jugar. y cómo ellos van invalidando ese espacio íntimo que propone la proxémica. ¿Qué les dice? Genera una avanzada en el espacio. ¿Cómo? Cuando tú conversas con esa persona, especialmente si estás de pie o en algún momento trate que esa persona se pare, se ponga de pie, ¿qué les dice? Lentamente le dicen sin que esa persona se dé cuenta. Párense ustedes ahí en casita donde están. Imagínense que están conversando con otra persona. Pónganse de pie. Les voy a dar unos segunditos. Pónganse de pie. Imagínense que están frente a la persona y ahora al estar hablando frente a esa persona traten de aproximarse un poquito más como si solamente llegaran a esos 40-50 centímetros que ya de por sí es muy cerca y la pauta que le dan esas personas es párate como si estuvieras muy cómodo pero haz que una de tus piernas uno de tus pies ingrese a esa zona de los 40 centímetros para que inconscientemente se genere más intimidad entre los dos para que esa persona se acostumbre a tenerte cerca. Entonces se van a dar cuenta porque vemos en tantos lugares personas que se paran y es como que tienen la pierna ahí adelante y poco a poco se van acercando. Ahora ¿eso es peligroso? eso es peligroso porque se está jugando muy sutilmente con la mente de la persona ahora las bromas que casi siempre utilizan estas personas van dirigidas a descalificarla es una agresión encubierta y hay pequeñas críticas dentro de estas bromas por ejemplo ¿qué les enseñan? en los cursos de seducción hacerles unas pequeñas bromas que van con un tinte de crítica y que le dicen por ejemplo a la víctima ¿no? oye ¿y de dónde sacaste esa ropa? ¿quién te vistió tu mamá? entonces la señorita por ejemplo se siente ridiculizada en medio del grupo se siente vulnerable porque todos se van a reír de ella pero él sigue siendo el buen agente él sigue siendo el buen agente porque después le va a decir es solamente una broma yo también me he visto así pero por otro lado también aplican la técnica de calor y frío ¿qué tiene especial la técnica de calor y frío? así como le presta atención les dicen a estas personas en algún momento dale la espalda conversa con otra persona y le vas a dar la espalda ¿para qué? para que esa persona se sienta nuevamente aislada luego de este rechazo de darle la espalda luego de estas bromas que son una una agresión muy muy sutil le van a dar un premio y le van a decir qué linda eres ¿por qué le dicen eso? porque eso va a hacer que la persona se sienta afortunada se sienta con suerte de estar al lado de él y la otra técnica que utilizan dentro de este proceso es el aislamiento que son pequeños secuestros ojo tú no conocías esa persona y esa persona de un momento a otro te dice oye acompáñame a traer unos bocaditos te estás acostumbrando a obedecer acompáñame a traer unos tragos oye te parece si compramos unos chicles te parece si le decimos al que pone la música que coloque otro tema pásame ese cubierto son pequeñas órdenes y te va acostumbrando a qué a estar sin el grupo ese aislamiento es muy practicado una vez que la persona haya sido vulnerable ha sido atacada y lo único que quiere es buscar la aprobación de esa persona que es el seductor fácilmente va a ser aislada del grupo y va a necesitar cada vez más de la compañía de esa persona ahora ellos también dentro de las estrategias van a tratar de generar una sensación de comodidad o de fidelización ¿cómo es eso? la van a involucrar a la víctima en bromas que comprometan a ambos por ejemplo en algún momento le van a decir oye si nos separamos yo me quedo con los niños y tú te quedas con el carro y la persona se ríe porque no entiende la broma o de repente por complacer se ríe y a medida que estas bromas que comprometen a ambos van pasando también las bromas van subiendo de tono porque son conversaciones donde el seductor va a incrementar la intimidad les dicen también conéctate con lo que a la víctima le gusta habla de temas en común para que esa persona se sienta segura estando contigo les mandan hacer la técnica del espejo que es imitar los movimientos de la víctima si está sentada se sienta y ahí viene la avanzada del contacto físico ¿cómo es la avanzada del contacto físico cuando esta persona ya ha sido atacada con esta secuencia pues de técnicas? la avanzada del contacto físico miren primero ya había colocado el pie adelante pasando los 40 centímetros y ahora se atreve a acomodarle el cuello la camisa acomodarle el cabello a sacar una pelucita que estaba en la ropa de repente a tocarle la mano vamos vamos a buscar algo a tocarle la pierna a darle un beso en la mejilla y aquí hay una norma que nadie te toque porque aquí estamos frente aquí al vacío de poder si tú te dejas tocar por un desconocido ese desconocido ya sabe que tú tienes vacíos de poder que tú eres fácilmente vulnerable y va a continuar con su ataque y esto es algo que siempre van a resaltar bastante en estos cursos de técnicas de seducción los vacíos de poder y luego luego que han atravesado las víctimas por todo esto ya viene el cierre del proceso ¿cómo es el cierre del proceso? ya cuando el seductor sabe que la víctima ya se deja tocar que la víctima se ha dejado dar un beso en la mejilla ¿qué va a hacer el seductor? le dice oye ya vámonos ya es tarde ya la fiesta es aburrida y cuando están caminando les va a decir oye ya es muy tarde es peligroso ¿por qué mejor no nos quedamos aquí en un hotel? claro que la víctima va a decir no ¿cómo se te ocurre que ingresemos? él se va a hacer el indignado y le va a decir oye pero no es para tanto yo tampoco quiero estar contigo solamente lo hago por tu protección ¿qué te parece si ingresamos? bueno yo voy a dormir en el piso si tú quieres pero me ofendes me ofende que pienses mal de mí entonces va a utilizar el chantaje emocional dentro de todo este proceso que ellos llaman el cierre del proceso y una vez que de repente la víctima dice ok porque ¿qué me va a pasar? él solamente me ha tomado de la mano y es más ni siquiera ha hecho nada indebido dentro de dentro del local muchas veces las personas incluso por curiosidad y de repente por un poco de pasión porque piensan que no va a suceder nada más de repente solamente abrazarse besarse ingresan a ese lugar o van a su casa van a su departamento y ¿qué ocurre ahí? que este seductor les va a armar una rabieta cuando la víctima les diga que no las va a chantajear las va a amenazar hay algo típico que ellos dicen y yo me imagino especialmente las chicas en algún momento alguno de estos personajes las ha invitado a algún lugar al cine a algún restaurante y ustedes después no han querido estar con ellos hay una palabrita que ellos siempre dicen una frase que ellos siempre dicen ¿tú crees que soy de metal? ¿tú crees que soy de piedra que yo no siento? o sea ¿para eso me sacaste de la fiesta? ¿para eso me hiciste perder tanto tiempo? entonces tanto tanta rabieta tanto culpan a la víctima y la víctima ya está tan vulnerable que aquí se inicia lo siguiente el consentimiento viciado ojo así se llama el consentimiento viciado ¿qué quiere decir esto? que la víctima va a acceder solo porque se siente culpable porque se siente avergonzada porque siente que ha hecho algo de malo y la víctima va a acceder porque ya ha sido lo suficientemente bombardeada con esas técnicas ahora imagínense si esto funciona y muchas veces he tenido casos aquí en el consultorio si esto funciona con adultos imagínense la forma la intensidad con la cual esto va a funcionar con adolescentes y con niños es por eso lo grave porque muchos de estos seductores incluso son pedófilos y estos pedófilos ¿qué es lo que van a hacer? van a utilizar estas estrategias para vulnerar la mente de esos niños entonces a prestar mucha atención hay más técnicas aquí hay una parte que yo quería compartirles que se llama viciar la mente de la víctima para dejarla de la moralidad vamos a decir que esto está ya dentro de estos cursos avanzados viciar la mente de la víctima para alejarla de la moralidad ustedes se acuerdan que hace un momento yo les dije hay bromas subidas de tono y que a medida que pasa el tiempo van incrementando la intensidad de estas bromas luego de estas bromas que ya son subidas de tono viene esta parte que es viciar la mente de la víctima para dejarla de la moralidad ¿cómo es esto? la van a hacer partícipe de bromas de actos totalmente pervertidos le van a hacer ver cosas videos le van a contar historias o le van a mostrar algo que no bueno como mucha gente incluso niños también a veces ven el programa no puedo decir exactamente qué es lo que hacen pero yo creo que ustedes me pueden entender todo lo que puede hacer una persona con la intensidad de alejar a alguien de su moralidad la va a ser testigo de lo más insano que puede haber en el mundo entonces la persona que está presenciando eso ojo que son actos inmorales incluso utilizan groserías miren aquí aquí incluso en nuestro país hay una hay un grupo de personas que dictan estos cursos y qué es lo que dicen ¿no? y eso está en unos videos en YouTube y dicen a las mujeres este supuesto entrenador de seductor dice a las mujeres hay que tratarlas como unas ustedes se imaginan que más sigue porque al humillarlas ellas van a obedecer y él se mata la risa entonces cuidado con eso si tú estás frente a una persona totalmente inmoral totalmente grosera que va como metiendo las vulgaridades en medio de la conversación ojo te está viciando está viciando tu mente para alejarte de la moralidad y tú lo vas a tomar como alguien muy moderno como alguien muy jovial no tiene nada de moderno ni jovial esta persona está viciando tu mente para nuestros amigos que viven fuera de Lima que están en provincia aquí en Perú o que viven en el extranjero pueden acceder a las sesiones a distancia puedes reservar tu cita si vives en Perú a través del 9957-22178 y si vives en el extranjero tienes que marcar más 51 y luego 9957-22178 la distancia ya no es impedimento para que tú y yo podamos conversar toma nota por favor ¿qué otra cosa más está sucediendo dentro de las técnicas de seducción? ¿qué está pasando? que se está utilizando incluso toda esta teoría de la inteligencia emocional para manipular personas el peligro miren cuánto peligro de cursos talleres dictados por personas que son ajenas a la psicología que carecen de ética y que lo hacen para vender y afiliar personas que lo hacen incluso para darse ese gusto narcisista a estas personas que editan estos talleres nadie los regula nadie ¿dónde está el Ministerio de Educación? a ver ¿cuándo se aparece alguna autoridad en el Ministerio de Educación? a preguntarle señor a ver ¿cuál es su formación? ¿usted es profesional de la salud mental para que esté hablando de inteligencia emocional para que enseñe estas técnicas? ¿pasa acaso por algún filtro estos cursos de seducción? porque esto no es otra cosa de manipulación entonces esto es serio se utiliza el tema de la inteligencia emocional se utiliza el tema de la proxémica ¿y por qué? porque aquí todos compartimos una responsabilidad miren ¿ah? todos no denunciamos y nuestras autoridades no están capacitadas no están preparadas o tal vez no quieren enfocarse en ese problema que realmente está generando tanto daño de poder observar quienes dictan esos cursos imagínense la otra es una persona dando una conferencia sobre cómo curar el cáncer solamente con perdón ¿tú te imaginas cuántas personas abandonan su tratamiento porque esta persona les ofrece la cura a través del perdón? si bien es cierto la espiritualidad es importante en cualquier tratamiento ¿y qué autoridad va a regular la actividad de esta persona? ¿qué autoridad está regulando la actividad de estos talleres de seductores? entonces aquí hay una responsabilidad compartida ¿por qué? porque incluso en los colegios y por desconocimiento del director del colegio del dueño del colegio se invitan a personas que no son profesionales de la salud mental a dar talleres a dar conferencias entonces si tú eres un padre de familia y tienes a tu hijo en esa institución y vas a escuchar una conferencia un taller una charla pregunta ¿quién es esa persona para hablar de salud mental? y si no ya sabes que puedes denunciar eso porque te están estafando te están vendiendo gato por liebre ¿ok? a tener mucho cuidado ahora ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? mis queridos amigos ¿qué hacer? para aquellas personas que hayan estado a punto de caer en este juego de la seducción de buscar estos cursos lo único que va a hacer es dañar más tu autoestima trabaja trabaja en ti no seas un seductor conviértete en una persona atractiva y para ser una persona atractiva debes generar autoestima ¿qué es autoestima? es el valor que te das a ti mismo no el valor que te dan los demás tú no eres más porque tienes una, dos, tres personas como víctimas para ser atractivo tienes que estudiar más tienes que tener la capacidad de producir tu propio dinero tienes que cuidar tu salud tienes que cuidar tu imagen tienes que ser una persona sociable eso te va a convertir en una persona atractiva gracias a todos por haberme acompañado en esta transmisión en esta noche tan especial con el tema seducción donde hemos podido entender qué pasa en la mente de la víctima del seductor quién busca ese curso de seducción pero también quién es aquella persona que dicta estos cursos por otro lado también entender la necesidad la necesidad de seguir fomentando la cultura psicológica que la cultura psicológica llegue a más espacios que ustedes puedan compartir con sus familiares con sus amigos hay un profesional para las emociones hay un profesional para la salud mental que es el psicólogo a cada quien vamos a darle su mérito respetemos a los arquitectos a los médicos a los ingenieros respetemos a cada profesional y aquel que quiera ejercer como profesional debe ser profesional ¿bien? entonces amigos amigas ¿ya saben qué les voy a enviar desde aquí? ¿en ese momento? abrazote abrazote así de grande de inmenso de intenso y un besote desde el alma les quiero muchísimo se me cuidan buenas noches descansen chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace en ganas que se paseaba me déjame y aunque se pede es unseñador